La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario Tú que plantaste en la Iglesia Por medio de tu privilegiado Hijo Domingo El místico árbol del Santo Rosario Haz que abracemos todos tu santa devoción Y gocemos su verdadero Espíritu De tal modo que aquellas místicas rosas Sean en nuestros labios el corazón Para los pecadores medicina Y para los justos aumento de gracia Amén Día noveno Vamos a meditar en este día Esa pequeña frase Ahora y en la hora de nuestra muerte La Virgen María Si nosotros le abrimos nuestro corazón Estará a nuestro lado Todos los días de nuestra vida Y lo que más anhelamos todos los cristianos Es que en la hora de nuestra muerte También esté ahí A nuestro lado Para llevarnos ante su Hijo querido Estamos siempre expuestos A perder la gracia de Dios Haz que no sea parte de mi memoria En el último momento de la vida Que habrá de ser decisivo De mi eterna suerte Oh Madre de piedad Concédeme el consuelo de morir Bajo tu protección Y en el amor de mi Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te pedimos Madre Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Madre Santísima Mira con amor Todas las necesidades Todas sus oraciones Sus preocupaciones Escucha Señor al Santo Padre Y con él las intenciones De toda tu Santa Iglesia Oración final Oh Santísima Virgen Madre de Dios Dulce refugio Y consuelo piadoso De todos los afligidos Por aquella confianza Y autoridad de Madre Con que puedes Presentar Nuestras súplicas Al que es Árbitro soberano De nuestro bien Empeña una Y otra En favor nuestro Consíguenos Transformar Con el Rosario Nuestras vidas Estudiando en él La fiel imitación De tu Hijo Jesús Hasta que podamos Adorarlo Y amarlo Por todos los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Feliz de haber compartido Esta novena En compañía de ustedes Encomendémonos siempre A la Virgen María Y pidámosle Que nos bendiga El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos vosotros Y os acompañe Siempre Amén Que el Señor Los bendiga Amén Amén Amén